Música Nos encontramos en un momento realmente histórico y nada mejor que celebrarlo con acontecimientos culturales y mejor todavía en un municipio de la tradición musical de San Vicente que hacerlo con un concierto donde se pone de manifiesto ese lenguaje universal que es la música lo que dijo según Tolstoy la taquigrafía de la emoción y desde luego que seguro que esta tarde nos vamos a emocionar escuchando el concierto van a ustedes a escuchar como antes decía mi amigo Joaquín Santos el pasodoble dedicado a José Ramón Música 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 Y así sea Conquistó con la justa medida el raspech y el santo San Vicente del Raspech Música 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 Música